Desde hoy la población cuenta con la herramienta PNC móvil, una aplicación para dispositivos electrónicos móviles de la Policía Nacional Civil, por medio de la cual se puede efectuar denuncias de hechos criminales, consultar si algún vehículo cuenta con reporte de robo y validar constancias de carencias de antecedentes policíacos, entre otros servicios. En la presentación participaron el presidente Otto Pérez Molina, el titular del Ministerio de Gobernación Mauricio López Bonilla, la comisionada para la Reforma Policial Adela de Torreviarte y el viceministro de Tecnología de Información y Comunicaciones de la Cartera del Interior, Juan Carlos Argueta. El recurso informático fue desarrollado para dispositivos con sistema operativo Android y está disponible para su descarga gratuita en la tienda en línea Google Play. Con esto también motivamos al ciudadano para que se incorpore a este tema que son alertas tempranas, denuncias ciudadanas, eso es lo que necesita la autoridad para poder actuar, para poder reaccionar, para poder reaccionar. El proyecto se lleva a cabo como un plan piloto y próximamente se implementará para el sistema operativo iOS. Para DSA TV informó Carlos Alonso.